hola hola que tal sean bienvenidos una vez más a este tu canal rey pc pro y en esta oportunidad te quiero mostrar de manera práctica cómo realizar un logotipo desde cero si es que ya tienes la idea de un negocio o un canal de youtube pero todavía no has conseguido la forma de realizar un logo que te llame la atención o que te satisfaga desde internet con esta herramienta online vas a poder lograr obtener la mejor alternativa de ese logotipo para que puedas distribuirlo en las redes sociales o si de repente en algún souvenir lo quieres colocar bueno con esto vas a poder lograr encontrar el logo que se adapte a tus necesidades así que vamos con el vídeo bueno lo primero que vamos a hacer entonces es entrar a esta página renderforest.com y esta página voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y aquí una vez que entre vas a tener que iniciar sesión con tu cuenta de gmail fácilmente vas a poder iniciar sesión nada más indicándole el correo y la contraseña de gmail una vez que estés adentro ya aquí te va a mostrar ciertas herramientas que aquí vas a se va a almacenar cada uno de los proyectos que vayas realizando acá en esta página y aquí entonces nos vamos a ir al apartado donde dice logos aquí sencillamente te muestra una pequeña introducción o información de lo que se trata crear un logo obtener un logo personalizado dice deje que nuestro creador de logos basado en inteligencia artificial cree un logo exclusivo para usted el creador de logos de render forest le permite crear logos impresionantes en cuestión de minutos todo lo que tiene que hacer es escribir el nombre de su marca y escribir en una o dos oraciones el logo que desea elija uno de los seis estilos disponibles y espere un segundo para que nuestro creador de logos basado en inteligencia artificial crea un logo de su sueño ahí está sencillamente vamos a crear este la marca si ya tienen por ejemplo un minimarket o sencillamente quieren crear algo a ver vamos a poner minimarket o sencillamente ojo ya tienen un minimarket quieren que se llame el progreso el porvenir el porvenir perdón así vamos a llamarle el porvenir listo el porvenir aquí damos acá donde dice obtener logo ok la compañía la compañía se llama el porvenir te indica acá sí pero es opcional porque va a salir como especie de un eslogan ahí abajo si quieren que le salga minimarket el porvenir minimarket entonces lo dejan y y la descripción venta de productos de consumo masivo y entonces aquí vas a poder elegir en las categorías que quieres que salga tu logotipo por ejemplo puedes elegir que sea sólido o que tenga colores así puede guardar guardar color muy colorido o sencillamente minimalista o algo así elige entre las categorías que más o menos pienses que puede verse bien tu logotipo si piensas que así se puede ver bien entonces tienes para elegir entre tres categorías o sencillamente como tipo emblema ahí está o este alfabético que sea con letra ahí tienes entonces elegimos siguiente y aquí entonces sería así el porvenir minimarket el porvenir minimarket ahí está y de esta forma entonces podemos nosotros este aquí está mire el porvenir minimarket supóngase que ya quiero este logotipo me llamó la atención o este logotipo me llamó mucho la atención editamos una vez que elegimos ya el logotipo que nosotros querramos editar y descargar aquí está editar y descargar aquí está fíjese aquí ahora si puede ocurrir si ya te gusta si es el logotipo como quedó también aquí puede ocurrir la magia y cambiarle los colores que desees a cada una de estos escrito aquí podemos entonces una vez que estamos acá si lo queremos dejar así sencillamente damos descargar o si queremos cambiar colores lo podemos elegir por ejemplo en el icono aquí podemos cambiar entonces la el tamaño si queremos hacerlo un poco opaco lo hacemos más opaco o sencillamente más colorido texto el tamaño y aquí el eslogan si lo queremos llamar así de esa forma tagline aquí más allí si lo queremos entonces acercar un poquito más entonces nosotros vamos a colocar de acuerdo a ya nuestro gusto y esto si lo queremos que vaya un poquito más al ladito entonces aquí que quede más pegadito ella está si ya lo queremos así entonces sencillamente lo vamos a elegir el color podemos elegir entonces aquí te indica sus colores el color del icono mire pueden cambiar a esta si quieren cambiar los colores sencillamente aquí se está cambiando esta partecita de acá si quiere que sea como amarillo ahí está puede lograr cambiar entonces esos colores ahí está y el color de la e también te va a permitir cambiarle su color o bien sea que sea tipo neón a esta igualmente vas a poder hacerlo con las letras para el color el texto aquí te indica y aquí está si ya quedaste satisfecho con los colores entonces sencillamente damos descargar aquí está esta parte muy interesante si vas a querer descargarlo en una alta calidad entonces vas a tener que pagar la versión premium que te da mucho más tipos es decir te da en varios archivos que lo puedas utilizar en diferentes plataformas y aquí la versión pro que es 14 15 dólares por mes también mucho más alternativa para poder este descargarlo pero en nuestro caso también es válido la versión gratis libre porque en esta versión también vamos a aunque va a ser de baja calidad pero si lo que queremos es enviarlo por las redes sociales va a través de nuestro celular para hacer intros está bastante buenísimo también no no queda tan mal y pero si ya tienes para pagar entonces la versión pro premium a bueno está bien lo puedes hacer aquí descargar y aquí entonces automáticamente me va a descargar el logotipo que he creado en una versión png que significa de su versión png que éste me va a permitir trabajarlo en cualquier otra parte y aquí entonces tenemos ya el logotipo si se fija el porvenir free file y es decir este un archivo gratis vamos a copiarlo y por ejemplo queremos añadirlo acá en esta plantilla y se fijan que se ha añadido sin ningún tipo de fondo está totalmente con este transparente de esta forma entonces podemos nosotros añadir ya eso podemos añadir este está logotipo a cualquier archivo a cualquier imagen y estará sin ningún tipo de fondo está bien realizado de vuelta a pesar de que hice baja calidad lo veo que es de muy muy buena calidad y totalmente gratis entonces de esta forma van a poder crear sus logotipos desde cero a través de render forest.com si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete al canal y además activa la camarita para que te dice cuando haya un nuevo vídeo en este tu canal rey pc pro nos vemos en una próxima oportunidad y espero que aprovechen esta herramienta para comenzar a crear el logo de su marca nos vemos chau chau y